¡Hola! Soy Top y bienvenidos una vez más a Top Ciclopedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial. Muertes, desapariciones y un oculto caso que te dejan pensando. ¿Qué sucedió con una chica que repartía periódicos? Antes de comenzar, si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando hay un nuevo vídeo en Top Ciclopedia. Yo subo vídeos todas las semanas. Aquí están mis compañeros de misterio y miembros del canal de YouTube. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apóyame directamente en mi cuenta de Patreon o en mi canal de YouTube. Esto me ayudaría muchísimo para mantener mi canal y tú recibirías varios beneficios. Y sin más, hoy hablaremos de la misteriosa desaparición de Jeanette Tate. Jeanette Tate nació el 5 de mayo de 1965 en Taunton, en el condado de Somerset, en Inglaterra. Jeanette fue la única hija de Sheila Cook y John Tate. Siendo pequeña, su familia se mudó al condado de Cornwallis y tiempo después se instalaron en el condado de Devon. Luego sus padres se separaron, Sheila se volvió a casar y se mudó a la ciudad de Bristol, mientras que Jeanette se quedó viviendo con su padre en la villa de Eilersberg en el condado de Devon. John también se volvió a casar con una mujer llamada Violet y se convirtió en padrastro de su hija llamada Tania. Jeanette, a quien de cariño llamaban Ginny, fue descrita como una niña alegre, entusiasta, le gustaban los animales y la naturaleza. También disfrutaba de escribir poesía y era muy buena en matemáticas. Al comienzo de su infancia, Ginny era tímida, pero con el tiempo fue abriéndose a sus compañeros y se convirtió en una niña curiosa. Para 1978, la villa de Eilersberg era un pequeño pueblo con menos de 500 habitantes y solo con una carretera principal llamada Wittin Lane. El padre de Ginny, John, trabajaba como representante de ventas, mientras que Violet, su madrastra, trabajaba en un hospital. Ginny asistía a la secundaria y era cercana a dos amigas, Margaret Haybet y Tracy Pat. Margaret y Tracy cuentan que Ginny era una chica alegre, curiosa, pero que parecía que le tenía mucho miedo a su padre. Ellas creían que John era muy estricto en la vida de Ginny. Sin embargo, años después, se supo la verdad. Esta era que John abusaba de su hijastra y de Ginny. Era tan sonriente y soleada y simplemente hicimos clic, pero había algo oprimido en ella, no aplastado pero controlado. Parecía realmente asustada de su padre. Lo que su papá no sabía es que solíamos experimentar con el maquillaje, la ropa y el cabello, como hacen las niñas. Queríamos parecer más adultas y cuando Ginny estuvo arreglada, podría haber pasado por años mayor. Comentario de Margaret Haybet. En agosto de 1978, Ginny tenía 13 años, asistía a clases, salía con sus amigas y llevaba una vida normal. Ginny estaba saliendo con un chico llamado Tony Hammond de 17 años. A John no le gustaba esta relación, pero esto no detuvo a la pareja. En la tercera semana de ese mes, a Ginny se le presentó la oportunidad de ganar dinero extra, sustituyendo a un chico que repartía periódicos. Ginny aceptó el trabajo. Ella repartiría periódicos en el horario de la tarde durante una semana, desde el lunes 14 hasta el sábado 19 de agosto. De lunes a viernes, Ginny cumplió con su trabajo sin ninguna novedad. Sin embargo, el sábado 19, el último día que ella repartiría periódicos, Ginny desaparecería sin dejar rastro. Ahora pasemos a los misteriosos hechos de este caso. El 19 de agosto de 1978, comenzó como un día normal para la familia Tate. A las 7 y 30 de la mañana, John llevó a Violet al hospital de Exeter, donde ella trabajaba. Exeter es una ciudad grande que queda a 30 minutos en auto desde Allersberg. Luego, John regresó a casa y preparó el desayuno para Ginny y Tania. Ese día, Tania se iría 15 días de vacaciones a pasar con su padre biológico en Cornwallis. A las 10 de la mañana, Ginny y Tania fueron a la oficina de correos y en el regreso compraron dulces. A las 12 y 20 del mediodía, John salió con Tania y su novio a Exeter para dejarlos en una estación de autobuses, desde donde Tania viajaría a ver a su padre. John también retiraría a Violet de su trabajo. Antes de partir, John le preguntó a Ginny si quería acompañarlos, pero ella rechazó la invitación. Al salir, John vio a Ginny sentada en el jardín de la casa, llenando un libro de puzzles, siendo esa la última vez que vería a su hija con vida. Ginny se quedó sola en casa y en algún momento después de las 2 de la tarde, ella salió en su bicicleta a realizar su última ronda como repartidora de periódicos. Ginny atravesó la villa por la carretera principal de Wittin Lane y llegó hasta una estación de autobuses en donde retiró el paquete de periódicos que ese día ella repartiría. Ginny había quedado con su novio Tony de encontrarse en esta estación. Tony la iba a acompañar para realizar su última ronda ese día. Sin embargo, Tony no apareció y Ginny decidió adelantarse. Para las 3 y cuarto de la tarde, Ginny había repartido 14 periódicos y para continuar con su ruta, ella debió subir por un puente, llegar a la cima de una colina y bajar. Ginny, cansada, bajó de su bicicleta y la empujó por la colina. Alrededor de las 3 y 28 de la tarde, Ginny se encontró con Margaret y Tracy, quienes estaban caminando por el lugar. Las amigas conversaron por unos minutos y Tracy le pidió a Ginny que le diera el periódico de su casa para leerlo en el camino. Ginny le entregó el periódico y al estar cerca de la cumbre de la colina, las amigas se despidieron. Ginny subió en su bicicleta y continuó con su ruta. Margaret y Tracy se quedaron detrás, conversaron y leyeron una nota del periódico sobre supuestos ovnis vistos en la zona. Ellas vieron a Ginny alejarse hasta donde la colina les permitía. Esa fue la última vez que alguien vio con vida a Ginny. Margaret y Tracy caminaron a paso lento. Ellas no escucharon nada inusual, no vieron nada fuera de lo común. Sin embargo, entre 5 a 10 minutos después, ellas encontraron la bicicleta de Ginny botada en el suelo, al costado del camino, con muchos periódicos derramados en el suelo. Al principio, no pensamos que algo anduviera mal. Pensamos que quizás había parado para ir al baño entre los arbustos y tratamos de acercarnos sigilosamente a ella, pero no estaba allí. Luego la llamamos por su nombre durante mucho tiempo, muy fuerte, y no hubo respuesta. Luego pensamos, oh bueno, y comenzamos a empujar su bicicleta a casa, porque de lo contrario se metería en problemas por dejarla. Comentario de Margaret Hevey. Luego de unos minutos gritando su nombre, las amigas tomaron la bicicleta de Ginny y la llevaron hasta la casa de su amiga, ya que ellas tenían miedo de que Ginny se metiera en problemas por dejar su bicicleta ahí botada y que alguien se la llevara. Casi al mismo tiempo, John y Violet regresaron de Exeter. Ellos se habían tardado un poco, ya que habían parado a comprar algunas cosas en un almacén de variedades. Margaret y Tracy les dieron la bicicleta a John y a Violet y les contaron lo que había sucedido. Una fuente menciona que al comienzo John no le dio mucha importancia a la situación, mientras que las demás fuentes mencionan que de inmediato John y Violet salieron a buscar a Ginny por todo el vecindario. Ellos golpearon puertas, preguntaron a vecinos, hablaron con la gente que pasaba del lugar. Margaret y Tracy también ayudaron en la búsqueda. Después de un tiempo, Violet le dijo a John que lo mejor sería llamar a la policía. A las 5 de la tarde, John Tate reportó a la policía la desaparición de su hija, dando comienzo a la búsqueda e investigación más grande y larga del condado de Devon. Desde comienzo, las autoridades tomaron muy en serio este caso, ya que de inmediato se descartó la posibilidad de que Ginny huyera por voluntad propia. El dinero que había ganado ese día estaba en una bolsa en la canasta de su bicicleta. No llevaba ninguna posesión personal, en su cuarto se encontró dinero que tenía ahorrado y no faltaba nada de su ropa. Ginny desapareció solo con la ropa que llevaba puesta, nada más. También se descartó la posibilidad de un accidente de tránsito, ya que Margaret y Tracy no habían escuchado algún ruido, golpe, grito. Además, donde fue encontrada la bicicleta no había manchas de sangre, marcas de llantas de auto y la bicicleta estaba en buen estado. Esa bicicleta no había recibido ningún golpe. La policía también descartó la posibilidad de una fuga con su novio o lío amoroso, ya que apenas llegaron al pueblo, ellos interrogaron a Tony. Este interrogatorio fue muy fuerte, que el padre de Tony tuvo que intervenir ya que su hijo estaba a punto de llorar. Al final quedó claro que Tony había tenido otras responsabilidades y que había llegado al pueblo tiempo después de la desaparición de Ginny y fue descartado como sospechoso. Todo apuntaba a que Ginny había sido secuestrada. El detective a cargo de este caso, Eric Runder, sabía que solo tenía 24 horas. Las primeras 24 horas son las cruciales en cualquier caso, así que de inmediato él no escatimó en recursos. De inmediato se enviaron 70 oficiales, un helicóptero, fuerzas armadas, perros rastreadores y un equipo de búsqueda submarina. Los habitantes de Allersberg vieron cómo su tranquilo pueblo, de un momento a otro, se convirtió en el centro de una gran investigación. Durante esa noche se buscaron en caminos, campos, estanques. Al no encontrar evidencia, las autoridades se pusieron en contacto con periodistas y medios. Al día siguiente, el domingo 20, dieron una rueda de prensa y recrearon la escena del crimen con la ayuda de Margaret y Tracy. Se tomaron fotografías de la reconstrucción y al día siguiente estas fueron compartidas en televisión y en periódicos de todo el país. La fotografía de la bicicleta en el suelo con los periódicos se convirtió en la imagen de este caso. Todo el mundo estaba en Devon. Todo el personal de Londres vino. Había docenas y docenas y decenas de personas. Periódicos, revistas, televisión y radio. Allersberg estaba sitiada. Comentario de Richard Lapps, fotógrafo local. Después de 48 horas sin encontrar algo que ayudar al caso, se comenzó a compartir carteles con una fotografía de Ginny. Aquí hubo una controversia. Esta fue la primera fotografía que se usó en los carteles y esta foto es de cuando Ginny tenía entre 8 a 10 años y para el momento de su desaparición ella tenía 13 años. Sus amigas dijeron que Ginny se veía muy diferente a esta fotografía. Se veía más madura, no tan infantil. Tiempo después se cambió de fotografía a esta. De hecho, esta fotografía se convirtió en la imagen de este caso. Pero esta imagen tampoco corresponde a cómo se veía Ginny al momento de su desaparición. Años después, la policía admitió que había usado estas fotografías ya que el rostro infantil y el uniforme escolar ayudaba a tener más simpatía del público. Los días siguientes se registraron las casas de la zona, se extendió el perímetro, se continuó compartiendo el caso en medios, pero no se encontró rastro de Ginny. Un gran inconveniente con el que se encontró la policía es que la escena del secuestro o del crimen había sido manipulada. Recordemos que Tracy y Margaret llevaron la bicicleta de Ginny hasta la casa de ella, acción que afectó la investigación ya que la posibilidad de recuperar alguna evidencia de la bicicleta se perdió en todo este camino que recorrieron las chicas. Si había alguna fibra, rastro, mancha, residuo, se perdió. De hecho, sobre este caso, la única evidencia que se tiene es la bicicleta y los periódicos que se encontraron en el suelo, nada más. Por otro lado, las autoridades recibieron una pista importante. Matilda Rogers y su hija de 14 años se encontraban de vacaciones en la zona. Matilda contó que el día de la desaparición, mientras caminaba con su hija, habían visto a las amigas conversando en la colina. Luego, ella y su hija caminaron alejándose del pueblo para regresar a su cabaña donde se hospedaban. En ese camino, observaron un auto de color granate o un auto similar a ese modelo conduciendo en dirección a las amigas. El hombre que conducía el auto fue descrito como un joven de buena apariencia con cabello oscuro. Esta información se convirtió en una pista importante para el comienzo de la investigación. La policía interrogó a delincuentes sexuales de la zona, a hombres jóvenes, se realizó un boceto del sospechoso que se compartió en medios, pero no lograron encontrar a alguna persona de interés. El primer sospechoso que la policía investigó a fondo fue John, el padre de Ginny. Actualmente sabemos que John abusaba de su hijastra y de Ginny, pero en ese momento el público no lo sabía. Sin embargo, la policía sí lo supo desde el comienzo, pero no presentaron cargos y no hicieron nada al respecto, ya que no querían que la imagen del caso y la imagen de John, un padre que recién había perdido a su hija, se vieran afectadas. Los investigadores interrogaron en varias ocasiones a John, preguntándole qué había hecho el día de la desaparición de su hija. John nunca tuvo problema en contar su línea de tiempo. Él dijo que ese día, después de despedirse de Ginny, fue a la ciudad de Exeter con Tania y su novio. Allí recogieron a Violet, los cuatro fueron a comer helado y luego Tania y su novio se fueron a una estación de autobuses. Después de esto, John y Violet fueron a un almacén de variedades para comprar algunas cosas. Un empleado del lugar recordaba claramente a John comprando platos. Además, John tenía el recibo de las compras que hizo ese día. Al final, la policía determinó que John no tenía ninguna relación con lo que le había sucedido a su hija. Por otro lado, Margaret y Tracy fueron interrogadas más de 20 veces. Siendo las últimas personas que vieron a Ginny con vida, las autoridades no querían perder ningún detalle de ellas. Hasta fueron sometidas a hipnosis para recordar más. Ellas no recordaban el auto trium de color granate que había descrito Matilda. Ellas solo recordaban a un auto beige que pasó por la zona. Además, estaban seguras de que si Ginny hubiera gritado o pedido ayuda, ellas lo hubieran escuchado. A través de la hipnosis, se llegó a recuperar la matrícula del auto que las amigas habían visto. Este auto resultó ser de un lugareño. Se lo investigó y se lo descartó como sospechoso. Siguieron y siguieron volviendo a nuestra casa. Una vez, cuando llegaron un domingo a la hora de almuerzo, mi madre se cansó. Ella dijo, lo siento, pero hoy no están invitados a comer con nosotros. Pero me sacaron de nuevo de todos modos. Comentario de Margaret Habeid. Con el tiempo, las familias de las niñas se cansaron de la acoso de la policía y decidieron alejarse de los medios. Por otro lado, el caso de Ginny llegó a ser conocido en todo el país. Más de 8.000 personas respondieron a una llamada de las autoridades en busca de voluntarios. Estas personas fueron llamadas el ejército de Ginny y con ellos se realizó una extensa búsqueda en áreas de pastizales y ciudades cercanas a Eilersberg. A pesar de la gran cobertura de este caso, con notas en primera plana, en medios, en ruedas de prensa y una recompensa que se llegó a ofrecer, no se encontró ninguna evidencia que ayudara a resolver este caso. Siendo que este caso se exparció por todo el país, muchas personas se interesaron en ayudar. Varios carividentes se acercaron a John y a la policía con teorías muy peculiares. De hecho, un psíquico llegó desde Holanda para ayudar en la búsqueda. La teoría más peculiar que encontré en este caso es que, como mencioné antes, en el pueblo de Eilersberg había varios entusiastas sobre los ovnis, hasta el punto que las noticias sobre ovnis salían en el periódico de esta ciudad. Se sabe que un chico fue hasta la casa de John y le dijo que estaba convencido de que Ginny había sido abducida por alienígenas y que sería de vuelta después de 12 meses en los que los alienígenas harían varios experimentos con ella, pero que sería de vuelta en buen estado. Por otro lado, un párroco del pueblo realizó una gran campaña para que el culpado de este crimen confesara y devolviera a Ginny sana y salva. Él mantuvo una línea telefónica abierta las 24 horas para que él llamara a confesar durante un mes, pero esto tampoco dio resultado. Sobre el autotune de color granate que fue visto en la zona, aparte de Matilda y su hija, dos testigos más dijeron haber visto a ese auto abandonando el pueblo a toda velocidad, pero no se logró identificar al sospechoso visto en el auto, no se encontró el auto y no se encontró ninguna evidencia sobre qué le había sucedido a Ginny. Fue entonces que la policía cambió el rumbo de la investigación, ya no buscaban a una niña desaparecida, sino buscaban evidencia de un posible homicidio. Encontré información de que la policía llegó a exhumar la tumba de la madre de Tony, el novio de Ginny. Aunque ya lo habían descartado como sospechoso, llegaron a creer que él la había asesinado y que había ocultado el cuerpo en la tumba de su madre. Exhumaron la tumba y al final esto resultó ser falso. Por su lado, John Tate se convirtió en el vocero de este caso. Apareció en televisión, en notas de periódico, pidiendo el regreso seguro de su hija. La prensa comenzó a acosarlo, invadían su casa, lo seguían a todo lado. John se volvió un poco paranoico por esto, pero no dejó de aparecer en los medios. Él quería que todo el mundo supiera que su hija estaba desaparecida y que él aún esperaba su regreso. John junto con su esposa y amigos hicieron búsquedas, siguieron pistas. Se dice que John llegó a viajar hasta varios países de Europa de donde llegaron avistamientos de Ginny, pero lamentablemente no lograron encontrarla. La desaparición de Ginny cambió totalmente la vida de John. Cometimos el error de permitir que Ginny hiciera una ronda de papel, algo que ella estaba feliz de hacer. En el momento en que pidió hacerlo, solo pudimos ver los beneficios, el aire fresco, el ejercicio y algo para mantenerla ocupada, y alejada de las travesuras. No vimos trampas. Comentario de John Tate. Las noticias del caso continuaron siendo compartidas, sin embargo, con el pasar de los meses, este caso se enfrió y poco a poco los periodistas y curiosos fueron abandonando el pueblo de Islas Fair. Un año pasó, otro año pasó, y este caso se convirtió en el único gran misterio de este pueblo. A principios de la década de los 80, la policía recibió información importante que los hizo viajar hasta Australia en busca de un sospechoso, pero al final esta información resultó ser un callejón sin salida. En los siguientes años, el caso apareció de vez en cuando en periódicos, en la televisión, pero prácticamente fue olvidado. Cuando se hizo público que John Tate abusaba de su hija e hijasta, muchas personas creyeron que él tuvo algo que ver con la desaparición de Ginny, pero su cartada es muy sólida y nunca se ha encontrado evidencia en su contra. Margaret, la amiga de Ginny, dijo en una entrevista que por un momento se le pasó la idea en la cabeza de que Ginny pudo haber huido por voluntad propia ya que le tenía miedo a su padre y quería hacer una vida diferente. Pero siendo que Ginny era una chica inteligente, responsable, no se hubiera ido sin llevar dinero, ropa y sin terminar su ronda de trabajo. Además, Margaret dijo que estaba segura de que si Ginny hubiera querido huir, ella le hubiera dicho algo a Tony, su novio, hubiera llamado a Sheila, a su madre y se hubiera ido a vivir con ella. Y esto no sucedió. Ginny nunca le mencionó a su madre que quisiera irse a vivir con ella. John admitió los cargos de abuso y se disculpó públicamente, pero dijo que no tenía nada que ver con la desaparición de su hija. A pesar de la mala imagen que él ganó con todo esto, él no dejó de aparecer en los medios. John convirtió la búsqueda de Ginny en la misión de su vida. Sin embargo, John estuvo involucrado en algunas controversias. Una de ellas es que él fundó una organización sin fines de lucro para ayudar a familiares de niños desaparecidos, pero hubo malversación de fondos y esto se supo públicamente. Hasta la actualidad, hay personas que creen que John pudo haber tenido algo que ver con este caso, en especial por un dato muy curioso que algunas fuentes mencionan. Parece ser que John era dueño de un autotrion color de anate, pero lo había vendido semanas antes de la desaparición de su hija. Debo confesarles que no estoy segura de la veracidad de estos datos. Con el pasar de los años, a pesar de que el caso permaneció abierto, la investigación se congeló. La policía continuó investigando algunas pistas sueltas que les llegaban de vez en cuando y a mediados de la década de los 90 hicieron público que habían identificado al posible responsable de la desaparición de Ginny, Robert Black. Robert Black fue un asesino en serie que secuestró, violó y mató a varias niñas en la década de los 80. En 1994 fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de Susan Maxwell de 11 años, Caroline Hawk de 5 años y Sarah Harper de 10 años. En el 2011 fue condenado por el asesinato de Jennifer Cardi de 9 años. Aunque solo fue acusado por estos casos, se lo considera sospechoso de casi 40 casos sin resolver de todo el Reino Unido. Ya que él trabajaba como repartidor y viajaba por todo el Reino Unido. Su modus operandi era secuestrar a niñas de pueblos o asentamientos rurales. La búsqueda de Robert Black fue una de las investigaciones más grandes y exhaustivas del siglo XX en el Reino Unido. El modus operandi de Robert encaja en lo que le sucedió a Ginny. De hecho, el secuestro de Jennifer Cardi es muy parecido a lo que sucedió con Ginny. Ambas iban en una bicicleta en un pueblo apartado. Su bicicleta fue encontrada botada al lado del camino y no se encontró evidencia en la escena del secuestro. Se sabe que Robert visitó en varias ocasiones la ciudad de Exeter, que recordemos queda a tan solo 30 minutos del pueblo de Allersberg. Un testigo ubicó el auto de Robert en el aeropuerto de Exeter el día que desapareció Ginny. Otro testigo aseguró haber visto a Robert en el aeropuerto de Exeter ese día actuando de forma extraña. Pero lamentablemente, el ubicar a Robert en el pueblo de Allersberg en el momento de la desaparición de Ginny ha sido una tarea difícil. Se sabe que la policía recuperó recibos de gasolina del auto de Robert que lo ubican cerca de Allersberg, pero no se sabe qué tan cerca. Los investigadores enfrentaron en dos ocasiones a Robert sobre el caso de Ginny, pero él no aceptó la responsabilidad. En el 2008, las autoridades intentaron acusarlo de este caso, pero la fiscalía determinó que no había suficiente evidencia. El padre de Ginny hizo llamamientos para que Robert aportara información, pero él se mantuvo en silencio. Sin embargo, en el 2014, el caso de Ginny fue de nuevo examinado y llegaron a tener un expediente de 500 páginas en contra de Robert. Para comienzos del 2016, estaban a punto de acusar a Robert del secuestro y asesinato de Ginny. A solo semanas de hacerlo, el 12 de enero del 2017, Robert murió de un ataque al corazón. De todas maneras, el expediente fue presentado a la fiscalía. Aunque se determinó que había evidencia para llevarlo a juicio, se decidió no realizar un juicio póstumo, alegando que Robert ya estaba muerto y no había sentido en realizar este juicio. Cabe decir que la información de las 500 páginas de este expediente no se ha hecho pública, tan solo se saben las pocas cosas que ya les compartí. Y debido a la muerte de Robert, no se puede divulgar estos datos. Esto ha provocado que la sociedad esté dividida sobre creer si Robert fue o no el culpable de lo que le sucedió a Ginny. Hay personas que creen que la policía se convenció de que Robert es el culpable, ya que es el sospechoso perfecto para cerrar este caso. Algunos creen que la policía está ocultando información y bueno, siendo que este caso es muy antiguo, se ha dicho muchas cosas. Chris Clark, un detective que investigó a Robert y llegó a escribir un libro sobre él, está convencido de que es el culpable. Creo que condujo hasta donde podía detener la camioneta y secuestrar rápidamente a Ginny, pero lo que no pudo hacer fue deshacerse de los periódicos porque los cestos eran demasiado altos. Básicamente es como un zorro arrebatando un conejo. Todo en cuestión de segundos. Comentario de Chris Clark. En el 2003, expertos lograron recuperar el ADN de Ginny de un conjunto de ropa que su madre Sheila guardaba con mucho cariño. Así que actualmente se tiene su ADN para compararlo con otra evidencia o con algunos restos o huesos que sean recuperados. La policía aún guarda la bicicleta de Ginny y los periódicos esparcidos que se encontraron ese día como la única evidencia de este caso. John y Sheila han dicho públicamente que han perdido las esperanzas de encontrar a Ginny con vida, pero que esperan algún día tener un cierre. Por último, este caso se mantiene muy presente en la memoria del pueblo de Eilersberg y comparte muchas similitudes con el caso de Epifan, una chica que también desapareció a los 13 años mientras montaba su bicicleta en un pueblo alejado de las ciudades en 1969. También se cree que Robert Jack pudo haber sido el culpable de este caso. Mi vida está llegando a su fin. Tengo muchas ganas de saber dónde está Ginny. Solo con saber que la han encontrado y le han dado cristiana sepultura sería suficiente. Podría irme a la tumba sabiendo que nos encontraríamos de nuevo. No hay cierre. Probablemente nunca tendremos un cierre, especialmente ahora que el único sospechoso está muerto. No estoy 100% seguro de que Black lo haya hecho, pero si no lo hizo, significa que todavía hay otro asesino suelto. Comentario de John Tate en el 2018, en el aniversario número 40 de la desaparición de Ginny. Con el pasar de los años, John escribió un libro sobre el caso y sufrió problemas de salud que lo confinaron a una silla de ruedas. John falleció en el 2020, a la edad de 77 años debido a un derrame cerebral. Todo lo que quiero saber es dónde está ella ahora. Si está muerta y se encuentra su cuerpo, entonces podía llorar, pero hasta que la encuentren, nunca podré descansar. Comentario de Margaret Hevey. Por su lado, Shayla Koch, la madre de Ginny, se mantuvo activa en la búsqueda de su hija, pero no se mostró tanto en los medios como John. En el 2012, Shayla pagó un espacio en la iglesia de San Marí de Virgen en Eilisberg, en donde colocó una tumba sin cuerpo en memoria de su hija, con la inscripción. Nunca olvidada, siempre amada. Quizás algún día ella sea devuelta a este lugar para descansar en paz. Ginny no ha sido declarada muerta y aunque actualmente la investigación se considera cerrada, teniendo como principal sospechoso a Robert Black, las autoridades están abiertas a recibir información que lleve al cierre del caso. Y eso fue todo sobre la misteriosa desaparición de Ginny Tate. Lo que más me ha dejado impactada y pensando sobre este caso es que fueron tan solo minutos en los que Ginny se separó de Margaret y Tracy y desapareció. Ellas estaban en un camino no muy concurrido. Si un auto hubiera huido a toda velocidad, si Ginny hubiera gritado y forcejeado con alguien, ellas hubieran escuchado algo o visto algo, pero ellas no vieron nada en el suelo. Fueron tan solo minutos en los que se separaron y Ginny desapareció sin dejar un rastro. Margaret y Tracy se sintieron y aún se sienten muy culpables por no haber acompañado a Ginny esos minutos. Quizás eso hubiera evitado esta tragedia. Tony, quien para el momento de la desaparición de Ginny era su novio, actualmente en sus redes de vez en cuando él pone algunos posts sobre Ginny para recordar a la gente que ella sigue desaparecida. Tony también se sintió muy culpable por no haber llegado ese día a su cita y no haberla acompañado. Quizás esto hubiera salvado su vida. Tengo mis dudas sobre si Robert Black cometió este crimen. Aunque entre en su modo superanti, la falta de evidencia hace un poco complejo que uno crea que sí, él fue el culpable. Si bien Robert viajó por toda Inglaterra y es sospechoso de más de 40 casos que entran en su modo superanti, es muy difícil ligarlo con todos estos casos ya que él casi nunca dejó evidencia. De los pocos casos que él fue acusado fue porque se encontraron cuerpos. En el caso de Ginny no hay cuerpo y sin cuerpo, como ustedes saben, sin cuerpo, sin evidencia, no se puede llegar a un cierre total. En este caso solo nos queda esperar. Esperar que algún día los restos de Ginny sean encontrados y que Shayla tenga un cierre antes de irse de este mundo. Díganme ustedes, ¿habían escuchado sobre este caso? ¿Creen que Robert Black es el culpable? ¿Qué creen que sucedió con Ginny? Déjenme sus opiniones aquí abajo, como siempre yo las estaré leyendo. Muchas pero muchísimas gracias por ver mis vídeos. Quiero agradecer a toda la gente de Latinoamérica, Centroamérica, España, Norteamérica, Sudamérica, Europa y de cualquier parte del mundo que me estén viendo. Como yo nunca me canso de decirles, estoy aquí cada semana contra viento y marea, grabando vídeos, haciendo guiones, editando y sacando un vídeo cada lunes, porque ustedes me motivan a continuar con este proyecto que en verdad a mí me enriquece de información y a pesar de que a veces me pongo un poco triste y un poco bajoneada por algunos casos que son muy fuertes. A mí me gusta investigar, me gusta mucho mucho investigar y poder compartir esta información con ustedes. Si les gusta mi contenido no olviden darle like, comentar, suscribirse y compartir con todos sus amigos. Eso me ayudaría mucho. Aquí están mis compañeros de Misterio y miembros del canal de YouTube. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor apóyame directamente en mi cuenta de Patreon o como miembro del canal. Esto me ayudaría muchísimo y tú recibirías varios beneficios. Soy Top y nos vemos en un siguiente vídeo en Top Ciclopedia. Bye, 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 bye.